Hemos iniciado las conversaciones con Esquerda Unida para ver cómo afrontamos las dos organizaciones esto, pero la verdad es que está todavía verde la hoja de ruta, digamos. Están lejos todavía las elecciones municipales y autonómicas y por lo tanto no se ha concluido todavía nada. Nosotros entendemos que Esquerda Unida y también ENCUO y también otros partidos en función del territorio son aliados estratégicos y entendemos que conformamos un bloque político de cambio en nuestro país. Nosotros tenemos toda la intención de intentar reeditar las alianzas en las autonómicas y en las municipales, pero claro, es mucho más diverso el mapa municipal y el mapa autonómico que el mapa estatal y por eso esos acuerdos, pues por fuerza van a tener que reflejar esa diversidad. Pensemos que en algunos municipios de nuestro país hay candidaturas municipales enormemente exitosas. ¡Gracias! ¡Gracias!